Por primera vez Te encuentro cada día, niña, por primera vez Y siento tu alegría como mía La misma que alumbraba mi camino ayer Pero es la luz que a mí me guía por primera vez I'm a bad boy, do good things Got a lemonade with chicken wings I was on fire for you Where did you go? I could have died for you How could you not know? I was alive with you You brought in the cold Was I being mad too? Wish I never met you Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Me encantaría Vivir así es morir de amor Yo tengo un tí, 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 tí Yo tengo un 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 tí, tí, tí Cuando mueves la cabeza se te queda así Yeah Sabe de ti lo que pido No te hagas Tú sabes cómo soy Y por dónde voy Es gana Llévate Conmigo Lo que hagas Tú sabes lo que doy No digas no Yo tengo un tí Tí Hey Y으로 Y Ne Tí Y Tí Tí ¡Oh! Para poder gobernarte, ni una escalera Para poder alcanzarte, ni una pistola Para poder gobernarte, ni una piedra que ve ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!